Acá estamos esperando con espíritu navideño, con todo lo que sea lucecitas, adornos, arbolitos y todo lo que sea para la casa, en inflables, en sillones, tenemos lucecitas a pila, tenemos lucecitas eléctricas, hay pesebres, o sea, hay una gran variedad de cosas. Contanos de precios aproximadamente, luces, por ejemplo, ¿a partir de cuánto? Y lucecitas a pilas tenés que hablar desde 350 pesos en adelante, con dos pilas, con tres pilas, vienen blancas, vienen de colores, después tenés eléctricas, ya un poquito más, rondando los 900 en adelante, depende el tamaño, la cantidad de bolchitas que sean, hay con papá noel, con nubecitas, con estrellitas, solas tipo de granitos de arroz, o sea, hay una gran variedad. ¿Las vamos renovando todos los años o año por medio, cuando se puede o cuando ya no dan más? No, hay gente que sí, que va renovando y aparte como que al arbolito todos los años se le pone algo nuevo, entonces siempre se vende algún adornito nuevo, pero no, 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 gracias a Dios, se están vendiendo bien y bueno, la gente ya se está anticipando al miércoles, que bueno, les avisamos que el miércoles se trabaja a mediodía, por la mañana, para el que le esté faltando algún otro adornito también, así que bueno, el miércoles estamos mediodía. Muy bien, ¿y los árboles a partir de qué montos? Y arbolitos, bueno, estamos esta tarde, tiene que llegar un pedido justamente de unos modelitos, pero calcularle, qué sé yo, tenés desde 900 pesos, en adelante, solos, después, bueno, depende del adorno que le coloques. Viste que hoy, por hoy hay mucha variedad, depende en tamaño, hay algo en madera, hay algo chiquititos, a pilas también, o sea, no, no, hay una variedad. Al mayor follaje el árbol, se va incrementando el costo. Exactamente, exactamente, sí, sí, es así, pero no, no, la Navidad es muy linda porque tiene mucho surtido de cosas, tenemos estrellas para poner la punta del árbol también a pila, con luces de colores, o sea, hay, hay, hay una variedad, y ya te digo, es muy lindo porque todos los años también se renueva lo que te mandan, digamos, las bochitas que salen, los colores y todo, así que es muy linda. Hay que pedirlas con mucha antelación, digo, para ustedes, a todo el material, porque da la sensación de que hay mucho importado. Sí, lamentablemente sí, nos ha pasado que por ahí vos encargas una mercadería y no te llega porque no entró, que es justamente importada, tenés que salir a buscar por otro lado, pero bueno, tratamos de cubrir todos, todos esos lugares, pero igualmente a mí me encanta, y un año hubo en San Carlos que se había adornado todo San Carlos navideño y es hermoso, a mí me encantan las luces, ver las casas adornadas también, así que bueno, que la gente le ponga espíritu navideño y que venga a ver por las luces y todo lo demás.